¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en un vídeo de cacerías pero dejarme haceros un inciso, que hoy estoy mirando las opciones y cambiando todo lo que tengo por aquí de los menuses del señor Twitch Estoy planteándome la idea de hacer Twitch por las noches, ya sean las tardes de Sudamérica así que dejarme en los comentarios que os parece que me vaya a Twitch a hacer algunos directos de este tipo de Hunts o bien también podemos hacer grupos en Talera si estáis allí y podemos hacer algunas cosas interesantes Es una idea, pero dejármelo en los comentarios que os parece esto mismo Y ahora sí que sí, pasamos al vídeo que se viene algo interesante el día de hoy Vamos a ir a uno de los sitios que me habéis dejado en los comentarios Vamos a ir a Deep Vanuta y vamos a ir a cazar ya que tengo Prey de Luz de Serpent Spawn Vamos a pasar al Tibia lo primero Vale, os decía, no tengo las misiones de aquí a la izquierda de Medusa porque tengo la de Hydra, Serpent y la de los Demons y no voy a eliminar ninguna como comprenderéis Así que bueno, he cogido la de la Serpent Spawn para tenerla y tengo una espada por aquí que era para reventar los jarrones que loté por ahí para poder pasar Bueno, y nada, me voy a poner este anillo que tenía el Dwarven Ring pues muy bien y me voy a equipar ya la armadura Un gran saludo aquí a Coca Eruz que me encantó con el nivel 3 de Powerful Un saludo para ti compañero que estabas por ahí conectado y me dijiste que si me lo podías encantar Muchas gracias por encantármelo y nada, así que perfecto Ya tenemos Full Envoyments Bueno, menos la armadura que bueno, me da igual un poco la verdad y vamos a ir a cazar con Ballesta Sí, con Ballesta Digo, a ver, no tengo flechas, no tengo nada vamos a ir a hacer daño y a reventar os decía, tengo 40% del Serpent Spawn a ver si loteamos cositas y a ver cuánta experiencia hacemos Bueno, eso es de tanteo pero lo que más me interesa a ver cuánto loot podemos llegar a sacar de la señora Serpent si se portan mejor que los Chosen y que los Demons así que vamos a ver los Demons no sé yo pero ahí estará pero bueno vamos a ver me voy a equipar el Sleep Soul no sé cuánto me queda una hora ah, perfecto perfecto pues nada me equiparé la Ballesta y la voy a cambiar esta la B y esta la N perfecto pues ya estamos full perfecto bien, perfecto pues nada vamos al lío vamos al lío a matar a estas señoritas a ver qué tal nos va me traigo me traigo cuántas manás y y y estas ya estoy aquí yo trapeándome como me gusta trapearme ¿verdad? es que me encanta seguro que hay cosas por ahí uh vale que hay híderas por aquí perfecto así hacemos la misión pues nada ah vale que tengo yo las SD aquí no, 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 no yo le he exorizado no tengo las SD ahí pero sencillamente porque estuve matando el boss este lululu que pronto ya lo tendréis en el canal supongo supongo que sí y nada decía llevo las Storm porque bueno aquí son mucho daño de de esto de energía y yo como tengo complejo de tanque pues nada yo ataco aquí ya me lo decís en los comentarios pero es que sí es que sí yo tengo complejo de tanque bueno mi main siempre ha sido un EK entonces no puedo estar yo sin rapear como comprenderéis no, no, no aquí se ataca con el pelo en pecho y bien tirado para adelante bueno, bueno estoy viendo que estáis apoyando a muerte los vídeos estos de cacería no pensaba yo que os iban a molar tanto porque bueno claro sin comentarlos y solo con música pues a mí me parece un tipo de vídeo aburrido y por eso no los subía pero viendo que cazando y comentándolo os molan un montón pues seguiré subiéndolos y así tendréis vídeos diarios uuuh qué buen crítico ahora sí ahora sí ahora sí amigos y esperad un momento aquí faltaba algo claro que faltaba algo el pokémon el pokémon aquí viene no me dan nada llevamos una mierda de luz porque bueno estoy matando muchas sideras estoy viendo muchas sideras he matado solo 5 uuuh chaval boots of haste madre mía esto esto solo pasa una vez en mucho tiempo qué fuerte me da unas muchos haste lol el pokémon sale ya vale ahora sí qué números oh sí los números aquí todos aún morimos en esta jun por ir a lo yolo no nos dan nada y yo qué tenía que hacer uuuh mercenary sword hablaba del rey de roma nos dan una espadita vale tenía que hacer eh bolts que se me están acabando vale y por abajo es lo de la misión que no tengo todavía realizada así que no podemos bajar así que nos iremos por aquí vale recuperamos bastante mana por lo que se ve ahora sí ahora sí amigos es que antes ya va con el enriqueid y ahora pues mucho mejor eeeh uuuh que de letes que de letes se están pegando esto de cazar con ballesta me gusta mucho eh muchas gracias por decírmelo en los comentarios pero bueno esto de grandes números está guay 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 me gusta me gusta yo que cazaba siempre con arco que noob que noob yo ya he pasado el nivel de nivel noob 1 al nivel menos 3 menos 3 vamos a ver pero me he comido toda la wave como buen noob que soy todavía vamos a ver y bajaremos por aquí por aquí también hay un buen pool si mal no recuerdo si 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 a ver a ver a ver a ver a ver que vienen que vienen uuuh que viene que viene la mansalva que vienen todas las waves que me las como que me como las waves pokemon no te vayas muy lejos y me habéis puesto por ahí en los comentarios que me coja por runas para aislarme y que le ataquen al pokemon es que realmente me da igual porque aquí uuuh no tengo volts claro eso me explica todo eso lo explica todo para que le ataquen al pokemon pero bueno yo como soy complejo de tanque lo importante es que me peguen a mi que no me maten al pokemon se muere gracias perfecto vale pues listo nos vamos para arriba aquí hay otra serpent ahora hemos matado mas serpent me cago menudo delete colega menudo delete que se están pegando me gustan matar estas porque como son más débiles al físico verdad pues uff se cogen unos buenos hits y eso mola ver los hits grandes es que vamos todo lo grande es mejor ya lo sabemos todavía recuerdo la primera llante spider la que me mató pero me vengué de ella me vengué aquí quedan dos 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 tres cuatro y la serpent que le voy a echar el sangrado ya verás tú que me rodean todos y la liamos gorda vale delete se ha comido esa que es este lag que es este lag pues nada oye si me queréis pegar pues todas os os dejo también que me pegáis y ya está hombre si no pasa nada nosotros aguantamos lo que nos echéis verdad piolín gracias perfecto y esta que se ha pirado no vale bueno uff como tengo los ojos ya que son las tres y cuarto de la mañana pero bueno llevo un día de grabar es de grabar es pero bueno todo sea por vosotros colegas y chavales niños y niñas bueno en la anterior cacería de Chosen el vídeo que nos pude subir bueno la segunda parte que os decía pues había subido de nivel a 202 oye así que fenomenal si veo que lo seguís apoyando vos seguimos trayendo estos vídeos y yo pues voy subiendo de nivel que si no no subo nunca porque claro mientras hacer misiones y toda la historia no hay volts no hay volts no hay volts pues nada tengo que coger de los normalitos y voy subiendo de nivel porque si no me quedo en el mismo nivel todo el año he visto que me decís en los comentarios que los magos hacéis dos cacao por ahí o tres cuánto eran tres creo que eran tres 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 en comparación es que claro es que la forma de cazar de un mago es lo que tiene es lo que tiene compañeros no hay comparación pero bueno el paladín a mi mola yo me lo hice con la idea de ir a los bosses en plan los usuriels bueno todos estos de prison entonces por eso me hice el paladín este en su mundo de formación de era ver lana yo creo que era hace un par de años cuando lo abrieron y luego se quedó en esto en estela porque no había nadie en él claro ahora queda aquí una señorita y le vamos a poner el este el crítico máximo a ver si metemos algún crítico 800 no hemos metido ningún crítico que desastre que desastre yo aquí con el lutito a ver digo si suena algún crítico interesante pero no bueno pues aquí vamos a dejar el vídeo cuánto hemos hecho de profit pues sinceramente hemos hecho 500k de experiencia en media hora para muchos será poco pero bueno estando probando el spawn yo creo que ha ido decente ha ido lo más rápido que he podido y hemos hecho 1,3 kk de experiencia no sé si hemos llegado a algo más pero eso y del lut 77k que bueno podía ser mejor 58k de profit 20k de supply y nada así que yo creo que se han portado bastante mal las serpent spawn lo dicho este nivel yo lo veo que es mucho más de hidras pero bueno como no tengo los accesos para ir más abajo y tampoco los quiero hacer porque los acabaré grabando y continuando los accesos con este personaje así que nada este ha sido el vídeo espero que os haya gustado como siempre apoyarlo a muerte para que siga trayendo este tipo de junts y cacerías y suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nosotros nos vemos muy pronto ¿cuándo? en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Suscríbete!